Caguake huido de la aldea sin razón aparente Con cuidado para que no le detecten Ocultando su chacra de la gente Pero yo noto su presencia y lo seguiré hasta la muerte Ha quedado libre mi presa Siempre va un paso por delante Que sales de con hojas que estabas aburrido Ha sido un error el venir conmigo Y sin dudas yo aparezco Pensabas que te dejaría de lado No sabes lo que haces Vete, vamos Tú y tu padre podrían salir mal parados Ver que haces recibiendo Voy a salvar a mi hermano Y como sé que tú eres demasiado fuerte Usaré el poder de Momoshiki para hacerte frente Pero no es suficiente Te doy un adelanto Aunque sigas consciente Ganar al karma Blanco Son Tsutsuki y merecen ser venerados Son como dioses adelantados Las armarás por completo en uno de ellos Y serás el sacrificio perfecto El sacrificio perfecto Con una medicina no se frena el karma Eres uno de los restos Con someto, casago, todo tu tiempo Rasengan Vaya poder destructivo Será este el apogeo de mi clan Soy un dama Rasengan Me necesitas para el árbol divino Haz el favor de callarte Rasengan Tu karma inútil me molesta No tengo problema Los que vengan Se unan a la fiesta La venganza es mi objetivo Y que mejor que muera el padre A manos de su hijo No vas a tocar al séptimo Aunque por defenderlo sea mi fin Fuiste mi padre cuando no tenía a nadie ahí Y desperté en mi poder Por ti De Cocután El cielo se abre Y canojetos que aún esperas Tú nunca mejoras Yo te avisé Para ti ya es tarde De todo por cumplir esa promesa Una jicuna Por fin entiendo lo que tú en su día hiciste No son blancos ni negros Son chises Amado comprendí lo que viste Qué triste Quieres convertir a Kawaki en un segundo Shigen Si quieres ir por el Hokage Antes pasarás por mí Padre no mires Terminaré esto aquí Sé que vas a sufrir Deja que yo lo haga Contra Momosikyo le mato Nos mata No dejaré que pase de largo Lo que un día te hicieron a ti Como sé que tú eres mi hermano Cumpliré lo que te prometí Prometí que si algún día tú perdías el control Quien te defendría sería yo Haría todo Por el Hokage Aunque conche para matar Padre Padre perdona La medicina solo funciona a ratos Contendré a Momosikyo ahora Así que hazlo Hermano